Flaccides en el cuello, manchas en el escote, ¿querés saber qué podés hacer para solucionarlo? Soy la doctora Pascali y en este video te voy a contar todos los secretos de una dermatóloga para que puedas solucionarlo. ¡Buenas! ¡Video nuevo! ¡Video nuevo! ¡Buenas, buenas Pascalitos! ¿Cómo están? Espero que muy bien, Pascis, saben que me pone muy feliz estar acá presente cada semana. Hoy les tengo un video que no se pueden perder porque van a aprender y solucionar muchas cosas. Pero antes, Pascis, no te olvides de suscribirte a mi canal y darle like, así podés seguir aprendiendo cada semana acerca del cuidado de la piel, las uñas y el cabello. Y además no te olvides de seguirme en mis otras redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook y Twitter. Porque ustedes deben saber muy bien que en la medicina lo es todo la prevención. Es mucho más económico prevenir que aparezcan ciertas cosas en nuestra piel que tratarlas. Pero en este video te voy a hablar de todo, prevención y tratamiento, sobre la flaccidez del cuello y las manchas de la zona del escote. Así que comencemos. Sabemos que a partir de los 25 años nuestra piel va a empezar a perder colágeno, elastina y además hay una acumulación progresiva de fotodaño, lo que se traduce en mayor flaccidez y aparición de manchas. Si bien es en toda nuestra piel, vamos a hacer hincapié en la zona del cuello y el escote. Obviamente, para que todo esto tenga sentido, de más está decir que es muy importante que lleves una alimentación balanceada, que te cuides del sol y que evites a toda costa fumar porque saben que estas cosas son muy dañinas para la salud de tu piel. Vamos a hacer hincapié en este video acerca de qué productos en la rutina de skin care no te pueden faltar para lograr una firmeza increíble en la zona de tu cuello y para mejorar las manchas o inclusive prevenirlas. Lo primero, fundamental, básico y muy importante es que cada vez que te hagas tu rutina de skin care la extiendas a la zona del cuello y del escote. Si sos de las personas que hace toda su rutina religiosamente en la zona facial pero te quedas hasta acá, te recomiendo que extiendas un poquito estas dos áreas para así empezar a darles tratamiento. Una vez que ya tenés esta zona completamente limpia, anotate qué serum no te pueden faltar. De mañana sí o sí vitamina C. Acordate que la vitamina C es antioxidante, estimula la síntesis de colágeno y mejora manchas. Te voy a dejar algunas opciones de vitamina C que serían una muy buena recomendación a aplicar. Te recomiendo que la vitamina C que escojas por lo menos tenga una concentración del 10%. Ya si tenés más de 35 años podrías optar por una vitamina más concentrada del 15% o 20% porque va a ser mucho más potente y más efectiva. La vitamina C también se podría utilizar de noche pero vamos a dejar la noche para otros dos activos que son muy importantes y son los ácidos renovadores celulares. El ácido glicólico, el retinol o el retinal. El ácido glicólico a partir de los 25 años. El retinol a partir de los 35. Y el retinal a partir de los 45. Es muy importante que sigas esta recomendación de la edad porque muy probablemente si te salteas las edades y los utilizas antes te pueden generar irritación. Si vos tenés menos de 25 y quisieras utilizar algún ácido podría ser por ejemplo el ácido acelaico o el ácido mandélico que son más suaves. Igual acordate lo que te mencioné antes que en realidad la pérdida de colágeno iniciaría a partir de los 25. Por esto la recomendación de comenzar a esta edad. Estos ácidos cumplen una función fundamental en estimular la síntesis de colágeno y son esenciales despigmentantes. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Básicamente la potencia. El ácido glicólico es más suave, tiene las mismas propiedades y características que el retinol que es un poco más potente. Y de estos tres el retinal sería el más fuerte de todo por eso de ahí que se indicaría para pieles más grandes. Si vos no tenés manchas obviamente también los podés incorporar porque no solamente va a estimular la síntesis de colágeno sino que además va a haber una renovación celular que va a hacer que tu piel se vea radiante y muy luminosa. Una vez que ya incorporaste tus serums lo que va a continuar es la crema hidratante y acá te remarco algo muy importante. Es fundamental que si tenés más de 30 incorpores cremas con ácido hialurónico de alto y de bajo peso molecular. Saben que lo menciono muchísimo y siempre hago énfasis en esto porque el ácido hialurónico según sea de bajo peso molecular o sea moléculas más pequeñas que penetran profundamente y de alto peso molecular aquellas moléculas que son más grandes y se quedan más superficiales van a servir para arrugas más profundas o arrugas más superficiales. Si tenés más de 30 te voy a dejar algunas recomendaciones y si tenés menos de 30 con que uses una crema con ácido hialurónico de alto peso molecular que en realidad son las mayorías de venta libre vas a estar cubierta para mantener tu piel no solamente hidratada sino que el ácido hialurónico es una molécula que atrae agua y esto le va a dar una mayor turgencia a tu piel. Va a hacer que se vea más rellena menos deshidratada y de ahí vamos a mejorar la apariencia para que tu piel se vea no solamente tensa sino totalmente rejuvenecida. Ya aplicaste tu serum, tu crema hidratante y acá por favor te lo pido anota esto por favor lo tenés que tener sí o sí. Péptidos. Acordate que hablé de estos activos en uno de los vídeos que les dejé hace un tiempito sobre 4 tips para eliminar la flaxidez donde les explico qué son los péptidos. Podés incorporarlos en formas de serum, de cremas hidratantes o de protector solar. Te voy a dejar algunas recomendaciones de cada uno pero como ya hablamos antes de serum y de crema hidratante me voy a hacer hincapié en los protectores solares que es el paso que nunca deberías olvidar en esta zona. Hay protectores solares que tienen péptidos que son antioxidantes y estimulantes del colágeno. Estos aminoácidos lo que van a hacer es decirle a tu célula que se ponga a trabajar y empiece a sintetizar colágeno y elastina y que neutralice todos los radicales libres para que tu piel se vea radiante, luminosa y mucho más rejuvenecida. Muy bien, ahora ya tenemos una rutina recontra completa acerca de los activos que nunca te deben faltar para mejorar toda esta zona. Ahora vamos a hablar de un complemento que es muy importante y son los tratamientos estéticos. Me dirás, ¿por qué es tan importante Dani que me haga algún tratamiento de apoyo o estético a mi rutina skin care? Ten en cuenta que estos tratamientos van a actuar de manera mucho más profunda y mucho más intensa que tus productos de skin care. Por eso sería bueno que sí podés los complementes a tu rutina diaria. Quiero hacer hincapié en tres tratamientos fundamentales y después les voy a mencionar una cosa cortita de un cuarto tratamiento. En principio les quiero hablar de la radiofrecuencia, la radiofrecuencia pero fraccionada y el Haifu. La radiofrecuencia utiliza ondas de radio, la radiofrecuencia fraccionada también utiliza ondas de radio pero justamente son fragmentadas o fraccionadas y el Haifu utiliza un ultrasonido focalizado. Si hablamos en la profundidad de acción, la radiofrecuencia penetra hasta 1,5 a 3 milímetros de la dermis, la radiofrecuencia fraccionada llega hasta 3,5 milímetros de la dermis pero también va a actuar en epidermis y el Haifu va a llegar hasta 4,5 a 5,5 desde la epidermis a lo que es el sistema aponeurótico muscular. En cuanto al mecanismo de acción, la radiofrecuencia va a generar una energía que se traduce en calor, lo que va a degradar tu colágeno antiguo y envejecido estimulando la síntesis de colágeno nuevo. La radiofrecuencia fraccionada también va a estimular la síntesis de colágeno pero lo va a hacer de manera localizada y justamente fraccionada dejando áreas que van a quedar indemnes, sanas, sin afectarse a partir de las cuales se va a estimular la síntesis de colágeno nuevo. El Haifu genera una energía calórica de coagulación térmica que va a contraer el tejido y también estimular la síntesis de colágeno llamado como lifting no quirúrgico. En cuanto a la invasividad de la técnica, la radiofrecuencia no es invasiva, la radiofrecuencia fraccionada es mínimamente invasiva y el Haifu tampoco es invasivo. En cuanto al tiempo de recuperación, la radiofrecuencia no tiene tiempo de recuperación, vos podés ir a hacerte el tratamiento y posterior e inmediatamente continuar con tus actividades diarias. La radiofrecuencia fraccionada necesita aproximadamente una semana de recuperación porque como te mencioné antes, actúa a nivel epidérmico, hay descamación con lo cual te vas a ver enrojecida y vas a tener descamación visible y con el Haifu también podés volver a tus actividades posterior a la realización del tratamiento. Ahora lo importante y lo que siempre me preguntan, ¿cuándo empiezo a ver resultados visibles? Con la radiofrecuencia fraccionada es algo más progresivo y necesitas acumular varias sesiones para poder ver una mejoría alrededor de 4 en adelante empezarías a notar cambios. En la radiofrecuencia fraccionada necesitas menos sesiones pero también son necesarias algunas a partir de 2 o 3 sesiones para ver mejorías y en el Haifu ya con una sesión vas a notar un cambio importante en tu piel. Y en cuanto al costo, obviamente esto no es menor, la radiofrecuencia sería de lo más económico, la radiofrecuencia equivaldría a 2 signitos de dinero y el Haifu a 3 es el más caro de los 3 tratamientos. Muy bien, ahora que tenés esta información ya podés elegir cuál de los 3 te querés hacer y el último tratamiento del cual te quiero mencionar que te hablé en otro vídeo que también te lo voy a dejar es el Dermapen con plasma rico en plaquetas. Lo quise poner separado porque el mecanismo de acción es distinto. Acordate que el plasma rico en plaquetas consiste en extracción de tu propia sangre, utilizar una centrífuga que va a girar muy rápido separando los elementos formes de lo que es el plasma rico propiamente que después se aplica en el paciente y el Dermapen o también Mesoroller es un peeling de tipo mecánico que se fricciona o se frota la piel generando una lesión para que a partir de esta lastimadura se sintetice nuevamente colágeno. Así que bueno, espero que les haya servido el vídeo, que les haya sido muy explicativo díganme qué activos van a empezar a incorporar y si ya han hecho o van a hacer algún tratamiento estético para mejorar toda esta zona. Les mando un beso grande y nos vemos la próxima.